¡Qué hay gente! Bienvenidos a mi nuevo set de grabación. Yo lo llamo El Zulo. Hace ya bastante tiempo os traje al canal una pasta inflamable. Como bien sabéis, desde ese momento vengo trayendo ciertos vídeos de cositas que podemos o a las cuales podemos prenderles fuego. No para diversión o para quemar cosas, porque sí, sino más bien de forma experimental y más enfocado al tema de supervivencia. Bien, pues en este caso os traigo, y como habéis visto en el título, pastillas de fuego caseras. Es algo que ya hace tiempo que quería traer al canal, lo vi por ahí y quiero comprobarlo. Y, como no, he querido comprobarlo delante de todos vosotros para daros mi más sincera opinión sobre este tipo de pastillas naturales de fuego, que podemos hacer perfectamente en casa con muy poco dinero. Así que nada, no quiero alargar demasiado el vídeo. Sin más dilatación, empecemos con la explicación. Para hacer nuestras pastillas de fuego solo vamos a necesitar tres cosas. Una de ellas reciclada, la cual van a ser corchos de botellas de vino. Como estáis viendo en la imagen, yo solo tengo cuatro, pero decidí cortarlos por la mitad para al final, pues, acabar teniendo el doble. Seguidamente vamos a necesitar alcohol, alcohol de curar, perfectamente. Podemos encontrar en la farmacia o en cualquier supermercado por muy poco dinero. Y para finalizar y meterlo todo, un recipiente de vidrio. No muy grande, no queremos gastar demasiado alcohol. Bien, simplemente abrimos el recipiente, metemos los corchos dentro y ponemos el alcohol. Tenemos que cubrirlo todo, que esté al límite de desbordarse. Una vez hecho esto, tapamos y dejamos reposar durante 24 horas para que el corcho absorba todo el alcohol. Pasadas esas 24 horas, cogemos un mechero, a ser posible de estos de cocina, que son bastante largos, para evitar quemarnos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Estamos jugando con alcohol, es muy, muy inflamable. Con lo cual vamos a coger un corcho, vamos a dejarlo en algún sitio que no podamos quemar nada. Y el resto del bote lo apartamos y lo dejamos lejos. No vaya a ser que acabe pasando una desgracia. Seguidamente le prendemos fuego y ahí estamos viendo el primer corcho. Lo saqué y lo dejé fuera porque quería comprobar si sacando los corchos del recipiente y dejándolos un tiempo fuera, obviamente como es alcohol, se evapora y se evapora muy rápido. Como estáis viendo, no prendió demasiado deprisa. Pero aún así prendió y se quedó bastante tiempo encendido. Lo suficiente como para prender una fogata, por ejemplo. En este caso, y cuando yo lo probé, como estáis viendo, hacía bastante viento. Tuve que meterme dentro de una caseta, pero aún así yo creo que con el viento que hacía todavía se podría prender. El problema era que el mechero no prendía, ¿vale? Con lo cual sí que quise probarlo fuera, pero bueno, para no complicarme la vida, me metí dentro. Seguidamente lo probé con un corcho acabado de sacar del recipiente, cuando aún estaba empapado de alcohol. Este prendió muy rápidamente y prácticamente duró lo mismo que el anterior. Con lo cual, debido a mi experiencia, ¿desmentimos o verificamos este experimento, estas pastillas de fuego naturales? Sí, es cierto, se pueden hacer, absorbe el alcohol, pero también es cierto de que tenemos que tenerlas dentro del recipiente, como ya he dicho, todo el tiempo. Solo cuando vayamos a usarlas, sacar una. En el caso de que la saquemos y la dejemos fuera durante un breve o bastante breve periodo de tiempo, se va a evaporar el alcohol y no va a prender tan rápido como esperaríamos. Otro tema a tener en cuenta es que se apaga bastante antes de que se consuma todo el corcho. Es decir, se consume la parte de fuera y luego la parte de dentro te das cuenta si lo cortas de que no se ha consumido, de que no se ha quemado. Con lo cual, tampoco es algo muy eficaz. Debería de consumirse todo y debería aguantar más. En el caso de la pasta inflamable sabemos que era muy difícil de apagar, esto estaba hecho de otra forma, claramente, con su gasolina y poliestrino, pero aún así sigue siendo mejor opción a la hora de prender, por ejemplo, un fuego de supervivencia en alguna situación extrema, ya que se consume del todo y es más difícil de que se apague. Otra opción mucho mejor a esta sería, por ejemplo, el combustible sólido, también muy, muy económico de hacer, probablemente más económico que estas pastillas de fuego caseras, pero bueno, aquí tenéis otra opción de pastillas de fuego o iniciador de fuego que podéis valorar a la hora de estar en casa y echar mano a algo, no tenerlo, pues bueno, esto os viene bien para poder recordar y decir, hostia, pues con esto también se podría. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo cortito, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de inspiración, aunque sea un poquito, y ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!